... Señoras y señores, muy, pero muy, 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 muy buenas noches. Seguimos la cobertura desde Oces Caldas, desde el occidente del departamento de Caldas. Estamos en Viterbo. Ya estuvimos hace un rato con el señor alcalde, su grupo de trabajo, los diferentes secretarios de despacho. Y ahorita nos preparamos para llevarles a todos ustedes la gran final del campeonato femenino de voleibol sub-21 entre las delegaciones del Valle y de Antioquia. Bienvenidos a todos, pero antes, déjenme decirles que estamos a nombre de la gobernación de Caldas. Primero la gente, la industria licorera de Caldas con sus diferentes productos, ron viejo de Caldas, aguardiente cristal, aguardiente amarillo, ron blanco de Caldas. Los sabores que necesita usted para pasar una muy buena noche. Antes de iniciar, vinculo a este grupo de trabajo a nuestro director, Silvio Rivera Torres. Carlos, el saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Oces Caldas, señores. Valle, con la número dos, la nómina, Natalia Borrero, número dos. La cuatro, Laura Pasegua, esa es un por la selección Colombia. Luisa, María Pisa. La once, Karen Rentería. La diez, Dayana Andrade. La uno, María Fernanda. Andy Sález y la quince, Daniela Flores. Antioquia, por su parte, Viviana Lucumí. Cuatro para Ana María Zapata. Nueve para Elizabeth Ramírez. Diecisiete para María Londoño. Y catorce para Marina Vasco. Cinco, Wendy Vargas. Y la once, Yuria Vendaño. Arranca el partido, señoras y señores. Desde este escenario tan bonito que tiene el municipio de Viterbo. Balona, zona uno. Cruzado y punto para el Valle. Sí, señores. Cruzado por parte de la abogadora número once. Del departamento de Valle. Hablo de Karen Rentería. Karen Rentería, el primer punto es para la gente de Valle. Al servicio, el departamento del Valle. Saque. Sin mucha fuerza. Recepción. Remate de la zona cinco. Buena recepción por parte del departamento del Valle. Tocada hacia zona cinco. La armadora cruza balón. Está interesante. Este segundo punto del segundo C. Se fue. Larga. Larga ese balón. Punto. Adentro. Claro. Adentro. Punto para el Valle. Laura Paseva. Laura Paseva, la persona que acaba de convertir para el departamento del Valle. Dos arriba se pone Valle sobre Antioquia en esta gran final sub-21 del voleibol femenino. Señores, el partido de la final que vivimos. Vamos a invitarlo a través de vos, escaldas. Balón corto sobre la malla. Sin recepción por parte del equipo antioqueño. Y nuevamente, punto para el equipo Valle-Caucano. Tres a cero. Arriba en este primer set del equipo Valle-Uno. Nuevamente, al saque. El dominio por parte del departamento de Valle. Muy bien jugado los primeros puntos por parte del equipo de Rojo. Nuevamente, la jugadora del departamento del Valle, el saque, que lo hace corto. Efectivo, que lo está recepcionando en este momento en zona 4. El equipo Valle-Uno. Hay bloqueo por parte del equipo antioqueño. En zona 1 remata. Corto, se va a hacer balón bloqueo. Y se queda en la malla del departamento de Antioquia. Y hay nuevamente punto para el Valle. Le voy a preguntar a don Efren Sánchez, que viene con la gente del departamento de Caldas. Donde Efren, bienvenido, buena noche a vos, escaldas. Y hablemos del arranque del partido, el favor, del departamento del Valle. Bueno, se ve en el Valle muy contundente, como siempre. Muy veloz, muy inteligente en el juego de las niñas. Vemos como está ya con un 4-0 a menos de 5 minutos de empezar el partido. Algo bien interesante. Se nota que estudió Antioquia para esta final. El departamento de Antioquia, su primero en este primer C. Va a sacar la jugadora capitana con la número 4. La número 4, la María Zapata, la del punto para el departamento de Antioquia. Se prepara, saque largo. Se va largo y hay nuevamente punto para el departamento del Valle. 5-1. Larga, larga la pelota. Se les va a la gente del Valle dedicada de bien. Creo que no es la salida, ¿no? Sí, están muy, muy ansiosas. Eso es algo complejo en este juego de controlar los nervios. Carlos, nuevamente al servicio del departamento del Valle. Un saque que hay con sección en la zona 5. Y se queda en la valla. Nuevo punto para el Valle que hace muy fácil este primer C. ¿Qué planificó, qué puede haber planificado Valle para darle también resultados en el arranque de este partido? El saber identificar qué jugadora pudiese atacar en el saque, si bien sea un ataque directo a la punta o la auxiliar y si no recibe bien, pues le desarma un ataque a Antioquia, con lo cual no ha podido reponer eso. Se mire que ya llevan 6-1. Sí, muy rápido y 6-1, ¿eh? Muy rápido. Claro, lógicamente el marcador hace que el técnico del departamento de Antioquia pida tiempo muerto en este primer C para volver otra vez a darle indicaciones a las niñas dirigidas, en este caso, de Antioquia. Estamos en el coliseo de Viterbo. Saludo a toda la gente que está con nosotros. Un gran final y a su lado del goleiro en categoría Sub-21. El que estamos jugando en este momento en un coliseo lleno a reventar. La gente está afuera, mucha gente afuera, no hay capacidad para tanta gente. Gracias al alcalde, hombre. A John Pinalga Rubia, un abrazo. Gracias, señor alcalde. Sí, señor. Lleno total hasta ahora en el municipio de Viterbo. Al occidente del departamento de Caldas, saca la niña del departamento del Valle. Va a zona número 2. Remate en diagonal. Va afuera por parte de la jugadora número 9 del Valle. Y hay punto para el departamento de Antioquia. En este momento, 6 a 2 el partido en el primer set. 6 a 2. Ahí el punto a favor de la gente de Antioquia, ¿no? Sí, sí. Está respondiendo. Por lo que dice el entrenador, está recomponiendo sus deportistas ahí. Se va largo ese balón. Se va largo, 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 largo. Y nuevamente a favor del Valle del Cauca, que se pone en este momento 7 a 2. 7 a 2. 7 a 2. El marcador, en este momento. El balón o el saque corresponde a la gente del departamento del Valle. Están secando en este momento. Oiga, felicitaciones a todo el equipo logístico que hace posible la ejecución de este gran evento. A su lado está el presidente de la liga, John Freddy Prada. Voy a saludar al presidente de la liga cadense de Bolivón, a John Freddy Prada. John Freddy, qué emocionante. Los colocamos la camiseta. Vamos a seguir hablando con usted, John Freddy. Vamos al partido. Marcador. Don Valle. 10, 2, arriba. 9, 2. Sí, sí. 9. Al saque del departamento del Valle. Buena recepción por parte de Antioquia. Remate cruzado desde zona 2 a la zona del Valle. Toque solamente. Hay colocación por zona 2. Va al centro. Buena recepción. Segundo toque. Pasa el departamento del Valle. Y va a jugar desde zona 2. Punto para Antioquia. Punto para Antioquia. La número 14 del departamento de Antioquia. Te voy a decir de quién es el plato número 14 de Antioquia. Marilio Arasco es la que anota precisamente ese punto para Antioquia. Sí, qué buena diagonal de Antioquia. Esa jugadora se ha destacado mucho en el torneo por marcar muy buenas diagonales en el ataque. Al saque del departamento de Antioquia con el jugador número 17. Recepción por parte de la Lídero. A zonas 4. Se va a larga. Y nuevamente punto para Antioquia. Bueno. ¿Reacción de Antioquia o se equivoca la gente del Valle? Yo creo que el sistema de nervios es muy complejo. El juego del Bolívar como está rápido a ese tipo de edades. Es controlar la fuerza y la estrategia es lo que define un partido a ese nivel. Qué buen saque para el departamento de Antioquia. Efectivo. Que nuevamente está con su pasadora. Ahora remate a zona 1 y punto para Antioquia. Potencia, ¿no? Mucha potencia a la hora de ir a probar una pelota. Lo reaccionó la gente del Valle en ese punto. Sí, y se cerró mucho el bloqueo muy a la antena y le dio la diagonal a la deportista. Bueno, saque por parte de la jugadora con la casaca número 17. Recepción que pasa directo. No hay la posibilidad de los tres toques. Va arriba en zona 5. Pasa el departamento del Valle. Remate. Se queda en el bloqueo entre las dos citas del Valle y punto para Antioquia. Otra vez, Marín Vaz. Hablamos de la jugadora más importante del departamento de Antioquia. Sí, ambos equipos se han destacado en todo su conjunto. Son jugadoras muy completas, de mucho trabajo, de años. Este repunte hace que el técnico del Valle tenga que pedir tiempo muerto efectivo en este primer treo. ¿Cómo queda el marcador, doctor Carlos? A este momento va 9-6, arriba el Valle. Oiga, se quedó, no, se quedó Valle en el 9, ¿no? Llegó a 9 y vino la reacción de Antioquia. Los puntos últimos todos han sido de Antioquia. Sí, esa es la idea. Cuando tú pides un buen tiempo, un muerto, un tiempo para recomponer tu estrategia, debe ser efectivo. Y ahí lo está mostrando Antioquia con su entrenador. Excelente, estamos a nombre de la alcaldía de Viterbo. Viterbo, al doctor Giraldo. Muchas gracias, doctor Giraldo Arrula. Gracias. 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 Arriba el departamento de Antioquia Aloncruz Y punto para el Valle 20 para el Valle 12 para Antioquia El punto para el Valle Por parte de Karol Rentería Lo que le digo La inteligencia va a marcar un poquito Y balancear El marcador a favor Del Valle por lo que estamos viendo Se queda ese balón A lo ancho y punto nuevamente Para el departamento del Valle 22-12 En el primer segundo 22-12 Ahí sí Perfecto 22-12 Y el saque es para Para el Valle Saque por parte de la jugadora Adentro Adentro A zona 5 Ese balón se quedó adentro El terreno de Juegos Si es como les comento Es un juego muy rápido Los atacar Perdón Que están sacando En ese momento Tienen un muy buen saque 23-12 El marcador Saca el exesteto Ante el Valle Arriba al centro Cruzado Se va la pentera Y nos vamos para la última bola De este primer segundo 24-12 Estamos 23-12 todavía Faltando bolas Pero El Valle lo hace ver fácil Pero por lo visto Analizamos bien Anteoque Le estaban explotando Esas vulnerabilidades Que le detectó Vienen las variantes Buscándole un reductivo Buscándole un cambio Al partido Porque un amplio Dominador Y sobre todo El marcador La gente En el departamento Del Valle Primer sed Al servicio El departamento Del Valle En este último punto Del primer sed 24-12 Si lo hiciese Se terminaría Este primer sed Al saque Largo Fuerte Y se equivocan En el apartamento Presidio Del Valle Junto Para el Valle Primer sed Para los Rojos Otra vez Parecidísima la voz O sea Se confía De que la pelota Da un juego Y termina Este Junto Para los de Rojo Para el punto Del Valle Si como le comento Ellos ya vieron Que esa jugadora De pronto No tiene una muy buena Recepción Y ahí atrás Se genera duda Carlos Estamos en el último En la última bola Se equivocan En la malla Para el departamento Del Valle Se va Y 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 el sed Se va Y 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 se va Si como les comentaba El Valle Analizó Provisó muy bien Antioquia Arrancaron bien Con ese primer sed A favor 25-12 Tendrá que su entrenador Su técnico Redefinir la estrategia De hueco Para ver Si remontan Al siguiente sed Regresamos Regresamos Desde el Coliseo Gobierno Del municipio De ministerio Podéjenme saludar A Camilo Peloteo A la Sofía Caldono Y a Juan Pablo Echeverry Que están en Sistema Estamos a nombre De la Secretaría De Deportes Departamental Todo lo que acaba Para decir la secretaria Y gracias Como siempre Por el apoyo A los diferentes eventos Que realizan Nuestros Los trabajos De la Secretaría De Manizales Y gracias Señor Durante el día de ayer Y antier Subieron los diferentes secretarios Y gerentes De los institutos Y las secretarías Municipales Y departamentales Al igual que alcaldes Y gobernadores Y hasta el momento Ninguna noticia positiva Para el departamento Y la ciudad de Manizales Específicamente Don Silvio Hay que esperar Habrá que esperar Hasta final de año A ver si desde la nación Resulta la platica Para el Coliseo Y creo que Bueno No puedo decirlo Tampoco tan claro Pero creo que Vujo en contra Del Coliseo Jalar cada uno Para un lado diferente ¿No? No hablar el mismo idioma Un saludo para El doctor Andrés Hombre Que bueno Gracias Gracias por apoyar Esta información De Voces Caldas A la Gobernación de Caldas Primero la gente A la Secretaría Del Deporte Municipal Igualmente A la Alcaldía de Viterbo La Alcaldía de Viterbo Dialogamos con el alcalde Hombre Que buena nota Decimos con los comunitarios Gracias mil Por recibirlos De este lindo municipio Fresco Muy fresco A esta hora El clima No pega tan duro Que nos está pegando En horas de la tarde Bueno Analizando este primer Set Silvio E internautas Hay que decir Que el Valle Relativamente Fue muy superior Al sexteto Antioqueño Lo conocía Le trabajó Los puntos débiles Para ganarle Ese primer Fase Comillas fácil Pero no es fácil Le atacó mucho La parte defensiva Del cuadro antioqueño Habló de la zona Número 6, 5 y 1 Y ahí fue donde Estuvieron la mayoría De los puntos Bueno señor Regresamos El partido Vamos para el segundo set El servicio Es a favor Del equipo De Antioquia Lo realiza La abogadora Número 4 Hablamos De Aña María Papacán Re iniciamos Si tomamos El segundo set En esta noche De voleibol En el municipio De Viterbo ¿Qué podemos esperar Para ese segundo set? Un replanteamiento Del técnico De Antioquia Porque Si quiere sacar Pues tener mayor oportunidad Es nivelarlo En un 1-1-1 En sexto Desde atrás Con la zona Remata La jugadora Con la zona Número 11 Y punto Para el Valle Rentería Otra vez Rentería Otra vez Como pega de bueno Y fácil Desde atrás Alzaquia A Vendaño A Vendaño La jugadora Alzaquia La jugadora Con la blusa Número 2 Del Valle Muy bien Como se levanta Con potencia Termina por hacer Punto señores Arranca nuevamente Valle arriba En el marcador La jugadora Del Valle Con la blusa Número 2 Al servicio Hablamos De Natalia Borrero Natalia Alzaquia Fácil Corto Rechaza La gente De Antioquia Buen bloqueo Hay juego Hay juego Hay juego Nuevamente El Valle Al ataque Recepción Por parte De Antioquia Su libero Cruza Balón Bien Contestado Toco Y punto Para Antioquia De Antioquia Debalcó Con Big Stoy A Luisa Lanzaró De pegar Por la pelota De un balón Que venía Por elevación Termina La gente De Antioquia Si esa jugadora Se ha sacado De Antioquia Se ha sacado En esos Bloqueos Con ese balón Allí en Maya Discutarlo De manera Muy inteligente ¿Qué nos dicen Desde Medellín? Desde... No, nos está saludando Luis Osvaldo Castaño Grajales Que me está viendo Jamel Que me está viendo A la Sofía Cargo Juan Pablo Está bien Desde Medellín Y a Eita Un trago Hola Pienes de noche Bendiciones Desde Medellín Colombia Carajo Que iba Antioquia Permítame Osvaldo Un abrazo Osvaldo La gente De Deportes A James López Londoyo El hombre Que más sabe De microfútbol Al lado El microfútbol Jaime Cuervo Losado Excelente técnico Mucha suerte James En ese nuevo Torneo nacional Que inicia La categoría infantil Del microfútbol Del departamento De Calma Balón Con las jugadoras Del Valle Se va A Zona Cuatro Y hay punto Nuevamente Para el Valle Tres uno ¿No? Tres uno El marcador Tres uno Si se da cuenta Del entrenador Del Valle A sus espaldas Le indica A la persona Que saca A que posición Deje poner el mismo Que ya se dio cuenta De donde sea Antioca vulnerable Actual error De la número Quitaron doble Y jugada Llevada Punto para Antioquia En esa confusión Que tuvo la jugadora Valle Cautana Se equivocó De ahí En la entrada De la número 10 Dudó Cuando tenía que sacar De volver la pelota Al juego La dejó Caer de hombre Servido el punto Para la gente De Antioquia El lanzamiento De Antioquia Al servicio El departamento De Antioquia La jugadora Con la número 17 Se le va larga Desafortunadamente Y recupera el saque El departamento Valle Cautano El marcador 4 a 2 4 a 2 ¿Qué plantea Antioquia Para intentar A verles la reacción? No sé Estaba planteando El mismo juego Que ha tenido Pero no le está funcionando Nuevamente El departamento Del Valle Al servicio Responde Muy bien El departamento De Antioquia Fácil La va a colocar Al centro Remata El punto Para el Valle La va a colocar Laura Fácil Fácil Esta es la línea Que sube Senexión Colombia ¿No? Sí, sí La que acaba de marcar Por el departamento Del Valle Son muy interesantes Las jugadoras Tienen muy buena talla Muy buen manejo técnico Y se han destacado Por esa explosión Y atacan por las puntas Y por el centro también Al servicio Estaba El Valle Hay jugada Doble toque Y punto Para Antioquia Punto para Antioquia La gente le agradeía La goza El abrazo El saludo La gente De la Secretaría Del Deporte Departamental Gracias Como siempre Por el apoyo A la Secretaría Del Deporte Del Departamento De Caldas Gobernación De Caldas Primero la gente Y el municipio Y el municipio De Viterbo Alcalde De Viterbo Al saque Estaba el Cesteto Antioqueño Hay un buen Remate Clavado A la zona central De Antioquia Y punto Para el Valle Esa es una bola Y punto Para Antioquia Punto Para Antioquia Punto Para Antioquia En el bloqueo Lo hizo bien La gente De Antioquia En el momento De ir a clavar La muchacha Del Departamento Del Valle Mira Si te das cuenta La que estaba bloqueando Era la pasadora Es algo Que en estos dos equipos Se destacan Las dos pasadoras De buena talla Van muy bien al bloque Le faltó cerrar el bloque Colocándola De mano en diagonal Su mano derecha Hubiese sido Dentro de la cancha La caída del balón Creo que vamos a tener Un aforo Cercano a las dos mil personas Esta noche En el coliseo De Dicardo Punto Para el Valle De Caldas Punto Para Valle Cuatro Por siete Siete cuatro Es el marcador Que tenemos En ese coliseo De Viterbo Clima agradable Totalmente Siendo el coliseo Arrotado De gente Para esta gran final Que la protagonizan El Departamento Del Valle Y el Departamento De Antioquia Campeonato Nacional Subventino Femenino De Vole y Bol En el municipio De Viterbo Al saque El Departamento Del Valle del Cauca Recepciona muy bien En zona cuatro El equipo Antioqueño Responde de la misma manera El equipo Bayuno Valor cruzado Y punto Para el palo Del Cauca Otra vez la liga La cuatro La una La tiene clara Sabe donde tenia que colocarla Estaba en el lugar Exacto Si no había Nadie quien Recepcionaba Tiró la pelota Y el punto Es para el favor Del equipo Es que las puntas De ambos equipos Tanto de Valle Como Antioquia Se han destacado Mucho por un gesto Técnico De rotación Del hombro Cuando van arriba Lo hacen muy bien Lo tienen muy bien Interiorizado A las personas De la liga Caldense Al doctor John Freddy Prada Muchas gracias Como siempre Apoyando A Voces Caldas En esas transmisiones Que realizamos Del deporte Adicionado Mañana Dios mediante Estaremos Con el microfútbol Profesional Caciques del Quindío Enfrentará Real Caldas Caciques del Quindío Real Caldas Gobernación de Caldas Este marcador Del 8-4 En este segundo set Permite que El equipo antioqueño Su técnico Pida el primer Tiempo computable En este segundo set Para las personas Que llegan a este momento A nuestra sintonía Les decimos Que el primer set Lo ganó 25-12 El sexteto Bayuno Gobernación De Caldas Primero La gente Regresamos Desde el lindo Municipio Del occidente Del departamento De Caldas Viterbo Como lo decía Nuestro director Mucha gente Que no solamente Dentro De las instalaciones Sino A los Alrededores Al servicio El departamento Del Valle Del Cauca Que van arriba 8-4 En este Segundo set Se prepara La jugadora Bayuna Con la blusa Número 10 Recepción Al centro Por parte de Antioquia Se levantan arriba Se pasa Entre las dos Jugadoras Y se bloquea El punto Para Antioquia Elisaber Randini Se va el bloqueo Del Valle Es más virtud Del atacante Que usa el bloque Para sacar el punto Al saque La jugadora Número 9 Con la blusa Número 9 Antioquia Se le va a largo Y adentro Adentro Hay punto Hay punto Para el departamento De Antioquia Me pasó a Carlos Lo que le pasó A la jugadora Del Valle Que la pelota Que yo no podía salir No La pelota Estaba adentro El punto El punto es para Antioquia Marcador 8-6 Estamos en el segundo set De esta gran final Del voleibol Femenino En Viterbo Caldas Arriba Al departamento Del Valle del Cauca En este segundo set Balón cruzado Largo 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 Y punto Nuevamente Para el departamento De Antioquia Y otra En este Efectivamente En el medio Del Valle Largo Largo Es una deportista Que no ha tenido Mucha continuidad Durante todo El torneo Posiblemente Pues está buscando Otras alternativas El técnico Del Valle Gobernación De Caldas Primero La gente Hasta el primero De octubre Todos los jóvenes Entre 13 y 17 años Del departamento De Caldas Tendrán la oportunidad De participar Del primer concurso Nacional de producción De videos Luces Cámara Región Para ser parte De esta gran estrategia Los participantes Deberán realizar Un video De máximo 3 minutos Con un dispositivo Móvil Donde se muestre Por qué es divertido Vivir y creer En Caldas Resaltando Sus comidas Tradicionales Paisajes Y cultura Este deberá Ser enviado Al correo Lc Región Caldas Arroba Gmail Punto Com Silvio Creo que en el juego Es la primera vez Que se acerca En el marcador Del departamento De Antioquia El primer set El primer set Lo manejo El equipo Del departamento Del Valle Acá en esa segunda Hay una pequeña reacción Un punto de diferencia Volvió el partido La gente De Antioquia Y pone Punto para Valle Punto para Valle Después de ese Buen bloqueo Se va al balón Hace al tocado Y retoma nuevamente Y recupera Al Valle del Cauca El saque Te parece Que el tema De concentración Es más Valle En la cancha ¿No? Están muy enchufaditas Las deportistas Del Valle Eso lo ha demostrado También durante todo El torneo Eso es algo importante Pero son los dos Sextetos Pues Que han estado Más parejos En lo técnico Y tal Se va a ser balón Muy ancho Muy ancho Y hay punto Para Antioquia Oiga Que lindo Se llama Es La luna Que tiene el coliseo Una luna Espectacular Traída de Antioquia Arquilada De que no da cuenta De la liga caldense De voleibol Como se hizo Para traer Esta luna Señores El balón del juego Y le recordamos A todos los internautas Que nos están viendo Hasta este momento Que las dimensiones Del terreno de juego Son 18 de largo Por 9 de ancho Y la malla Que ustedes están viendo Para damas Está en la altura De 2.24 Oiga Primera vez que empata Si 9-9 9-9 Primera vez El primer set Decíamos Es el manejo Que parte De la línea de rojo Que es el departamento Del valle Al saque Sirve La gente De Antioquia Va al saque La capitana Con la número 4 La número 4 Recordemos que Caldas es cuarto En el torneo Que Bolívar Es el tercero Que estamos disputando El título Del mismo Al servicio El sesqueto Antioqueño Se queda en la malla Y recupera El servicio El departamento Del valle Desde que se dio El lanzamiento Habíamos tenido Que iba a caer En la malla Por el gesto Técnico Que hace Si, si El ego Es un tema De concentración Y hay cosas En mi segundo En las decisiones En las deportistas Bueno Déjenme saludar A las personas Que están en este momento En sintonía Con Voces Caldas Fraudio Primero saludamos A Ligia Estela Naranjo En la ciudad de Cartagena Cristian Castillón Nos está siguiendo Desde el valle Oiga Que bien Que bien Valle Grandón Chao Oscar Alcadil Luis Luis Rosa Hasta que Ya me estaba Andando Daniel Livas Marcador Por favor Le contamos Que en este momento 11.10 Y A favor del valle Luisa María Mesa La número 8 El punto Para la gente Del departamento Del valle Al servicio La jugadora Del departamento Del valle En ese momento Se prepara Saque Arriba Córdoba A zona número 3 Y punto Para el valle En nombre de La gobernación De Caldas Primero la gente La secretaria Del departamento De la capital Andrés Marín El secretario Del departamento Como trabaja Andrés Como ha proyectado Seguramente Tendremos Un excelente Ruego Nacional 20 23 Para el departamento De Caldas Nuevamente al servicio El departamento Del valle Del cauca Se prepara Su jugadora Arriba Al centro Recepciona Bien Antioquia Cruza el balón Para la zona 5 Para la zona 5 Y va zona 5 Y punto Para Antioquia Linda bola De Vasco El día que termina Por trabar Me pegó duro Ahí nos llegaron Las dos líneas Del valle Y un punto más Para Antioquia Pero como te digo El gelso técnico De rotación Del hombro Cuando está arriba Atacando Es lo que genera Que se asertiva En la bola Que le mete Al valle Esa deportista De Antioquia Se preparaba Antioquia La jugadora Con el número 9 Se volvieron a confiar Las jugadoras Del valle De Cauca Y el punto Para Antioquia Ana María Zapata La número 4 La pelota Nubo reacción Nunca por parte En el equipo Del valle Señores Al menos En esa pelota Marcador En ese momento Marcador En ese momento Once 12 Once Antioquia Once Antioquia Al servicio El sexteto Antioquia No se prepara La jugadora Está el señor En la mesa Está Corrino La gente Del departamento De Caldas Todos los hombres Expertos En el gole El gafió Un remate Al centro Punto para el valle Viviana Viviana Luzuní Arriba Y el jugador De Antioquia Un punto Más para el valle Si son jugadoras De mucha talla Jugadoras que están Sobre el 85 1-90 Y eso Prevalece En la cancha Saque De parte Del departamento Del valle Del cauca Que buena recepción Toque Recepciona En ese momento Antioquia Va a un lado Vuelve y recepciona La jugadora Con el número 10 Del valle Del cauca Remate Remate a un lado Se va Se va Se va Se va La recupera La jugadora Antioqueña Pasa No se confía El valle Del cauca Buen punto De la jugada Hasta ese momento Van el cruzado Toca Buen punto Para el valle Buen punto Buen punto Para el valle Buen punto Mal partido El malo De la gente De Antioquia Pero Mejore la reacción A la forma De llegar al punto Por parte Del valle Si Son jugadoras Que arriba Van muy alto Con el valor Muy arriba Y aprovechan El bloque Que les queda Abajo Para sacar El punto A favor Se equivocan Con el departamento De Antioquia Sobre la malla Y punto Para el valle Del cauca Mal momento Mal momento Lo escoge El mal momento A Antioquia Porque vuelve A repuntar Y claro El mal momento Ya para que el técnico Pide un tiempo Para poder hablar Y replantear En la reacción leve Que tiene en ese momento Del partido El departamento Del valle Y sobre todo Para tratar De levantar Mentalmente A sus jugadores Porque técnicamente Tienen con que Sacar un buen partido Al valle Eso es lo que Tiene su bajo En ese momento Anímico Gobernación De Caldas Primero La gente Hasta el primero De octubre Todos los jóvenes Entre 13 y 17 años Del departamento De Caldas Tendrán la oportunidad De participar Del primer concurso Nacional de producción De video Luces Cámara Región Para ser parte De esta gran estrategia Los participantes Deberán realizar Un video De máximo 3 minutos Con un dispositivo Móvil Donde se muestra Por qué es divertido Vivir y creer En Caldas Resaltando Sus comidas Tradicionales Paisajes y cultura Este deberá ser enviado Al correo M.C. Región Caldas Arroba Gmail Punto Com Para los que están En sintonía Les recordamos Que el Valle del Cauca Ganó el primer set 25-12 Y en este segundo Y en este segundo Va arriba En el marcador 15-11 Al servicio El departamento Del Valle del Cauca Saque Largo Recepción Por parte del departamento De Antioquia Valón Cruzado Va afuera Punto Para el Valle Vamos 16 Valle 11 Antioquia Señoras y señores Saludamos A las personas Que están con nosotros Cristian Castellón Igualmente A Víctor Ruiz A Luis Álvarez Muchas gracias No se les olvide De darle Me gusta A la página De Voces Caldas Y allí nos encontrarán Permanentemente Durante Todos los días En las mejores Playmaciones Que hacemos Si, si señor Un ataque muy largo 17-11 Vuelve a tomar Diferencia Valle del partido Si, movió bien Sus fichas adelante Sus atacantes Sus auxiliares Y vemos Un juego Muy reñido Después de estar Tan cerca nuevamente El departamento De Antioquia Está ya muy abajo Balón cruzado Para Antioquia Y punto para Valle del Cauca 18-11 Ancho, ancho La clavada Pero muy ancho La número 4 El equipo de Antioquia La María Zapata La pelota Larguísima Larguísima Señores del servicio Le dio para Para que el balón Para que el balón Suela arriba Al servicio Del departamento De Antioquia Hay un momento Un bloqueo Un bloqueo por parte De Antioquia Va arriba Igualmente la gobernación Sin hacer los tres Sin hacer los tres toques Arriba Acostado La clava al centro Y punto Y punto para Antioquia Nuevamente se acerca En este marcador Y sosteto Antioqueño Arriba Saca La niña de Antioquia Se le queda en la malla Recupera Saque Y punto Para el Valle del Cauca Y acabamos de decir Que lo estaba haciendo bien Y lo hacía bien Hay una equivocación Que da para que el punto Sea A nombre Para el departamento Del Valle Estamos a nombre De la liga calvense De voleibol Que trae ese torneo Viterbo Que reactiva Económicamente A Viterbo Un saludo Al señor alcalde El balón por arriba Buen bloqueo Por parte del Valle del Cauca Recupera el balón Antioquia Balón cruzado Que buena recepción Tiene Las Valles Caucanas Pase fácilmente Arma Antioquia Ancha Y punto para Antioquia Punto para Antioquia Vivian Lucumí Punto para Antioquia Con potencia Define ese punto Del departamento De Antioquia Si vuelve Y te digo Es una habilidad Que tienen Estas atacantes De Antioquia Que usan el bloqueo A favor de ellas Pero eso Hizo más Usa el bloqueo Para que el balón Calle era afuera Punto para Antioquia Ya van 16, 10 y 9 A favor de Valle Al servicio El departamento De Antioquia En ese momento Recepción por parte Del Valle del Cauca Va a zona 4 Un bloqueo Se van todos adelante Y punto para Antioquia Punto para Antioquia Punto para Antioquia Tenemos 17 19 17, 19 Cuando hay un tiempo Pedido Por parte del departamento Del Valle A nombre de la Liga Caldense De Voleibol De la Secretaría Del Deporte Del Departamento De la Industria Lijonera de Caldas Gobernación De Caldas Primero la gente Hasta el 1 de octubre Todos los jóvenes Entre 13 y 17 años Del departamento De Caldas Tendrán la oportunidad De participar Del primer concurso Nacional de producción De video Luces Cámara Región Para ser parte De esta gran estrategia Los participantes Deberán realizar Un video De máximo 3 minutos Con un dispositivo Móvil Donde se muestre Por qué divertido En Caldas Resaltando Sus comidas Tradicionales Paisajes Y cultura Este deberá Ser enviado Al correo Lc Región Caldas Arroba Gmail Punto Com Regresamos Desde el bello Municipio Del occidente Del departamento De Caldas Viterbo La gran final Del voleibol Femenino Sub 21 En este momento Valle Arriba 19 17 Lo ganó El primer set 25 12 Al servicio Antioquia Y vamos a tener hoy Campeón Campeona Campeona Equipo campeón De la categoría Sub 21 En la rama Reveninal Recupera desde el fondo El equipo Del Valle En Cauca Toca Hay doble Golpe Y punto para el Valle En Cauca Punto para el Valle 2017 2017 El marcador Es al favor Del departamento Del Valle Comienza a mover el grupo El técnico Del departamento Del Valle Señoras y señores Vamos para el remate De este segundo set El primero Recordemos Lo que lo ganó Antioquia Mejor el departamento Del Valle Lo gana En este momento Igualmente el segundo set 2015 Estamos en el segundo set Al servicio El sexteto Valle Caucano Arriba Ese saque Se queda en la malla Y regresa El saque El punto Para Antioquia Se le quedó en la malla Y hay un punto Nuevamente Para el equipo De Antioquia 18 20 Al servicio De los antioquianos Dirían los especialistas En tenis de campo Que son errores No forzados Cuando se queda El balón En la malla Al servicio El sexteto Antioqueño Recepciona muy bien Valle El Cauca Balón cruzado A zona 1 La armadora Ahora coloca Zona 4 Buen bloqueo Por parte Del Valle Punto Para el sexteto Valle 11 Recepciona el equipo Antioqueño Bloqueo Hay juego Hay juego Hay doble golpe Puede pasar fácilmente El equipo Valle Nuevamente Colocan al Zona 4 Va Bloqueo Punto 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 para el Valle Pero el equipo Va a terminar Lo mejor En Pioqueo Y termina perdiendo Nuevo Yerlo El partido Pero no lo supieron Rematar Si, si Pero como les comento Ojalá del Valle Por su talla No son fáciles De pasar en ese bloque Partido El movimiento Señores Lanchamiento Para Valle 22 16 Al servicio Valle Mala rotación Mala rotación El punto Para el sexteto Valle Vamos a mirar Que pico Preguntemos Si ahí Fue mala rotación O Mala rotación La posición De la jugadora En ese caso La pasadora No era la adecuada En la cancha Por ende El punto Es a favor De Valle Mala rotación Por parte Del equipo Antioqueño Y nuevamente 23 16 Al servicio Del Valle Del Cauca Buena resistión Por parte De Antioquia Val Balón cruzado Fuera Punto Para el Valle Del Cauca 24 16 Y nos acercamos Al último punto Del segundo Z Señores Vamos para Setpoint No No 23 19 23 19 Ah 23 Los sumaron Si si 23 No 24 Carlos 23 Ah bueno Perdón Habían movido El contador A 24 Pero ya lo corrigieron 23 23 16 ¿No? 23 19 19 19 19 19 19 19 19 Señores El lanzamiento O al menos El Chac Es para la gente De Antioquia Al servicio La jugadora Con el número 4 La jugadora Con el número 4 De Antioquia Ayla María Zapata Al saque La 8 Carlos La 11 Lucumí Lucumí Recepción por parte del equipo Bayuno Se queda en la malla Y punto para Antioquia Mira que error Equivocación de Antioquia Si levanto la bola Hace como un sostenido de la bola Por eso se la pitan en contra Nuevamente se acerca el equipo antioqueño En el segundo set 23-20 Digamos que es una leve reacción La vida La mete el partido El partido está vivo El set está vivo Y está definido Señores Al saque Al saque La jugadora con La camiseta marcada Con el número 13 Arriba Fácil Se queda en la malla Pasan un colchado Y punto para el Valle Y ahora si se pone Señores Vamos a jugar el punto Para el partido Que jugamos el último punto Del partido para Valle Si Llegamos 20-24 Al servicio hay cambio En este momento Sale la jugadora Con el número 1 Entra con el número 14 La jugadora que se va a prestar Al servicio En el sexteto Del cuadro Valle Caucano Al saque La jugadora con el número 14 Del Valle del Cauca Último punto Si fuese así Si lo hiciese el Valle Para irse con el segundo set Arriba fácil Al centro Recupera la gente de Antioquia Remate desde atrás Y punto Para Antioquia 21-24 21-24 Seguimos jugando Con el punto Para hacer Entraba la 14 Que definiera Y no lo hizo La niña del departamento Del Valle El punto fue para Antioquia Que sirve en este momento 21-24 Abajo el departamento De Antioquia Que está en este momento En el saque Recepciona muy bien Las jugadoras Del equipo Valle 1 La recuperó muy bien Desde el piso La liberó Se quedó Punto Para Valle Segundo set Para el equipo Rojo Valle 2 Antioquia 0 Voy a hablar Con el presidente De la liga De la federación Colombiana De voleibol Doctor Nelson Useche Me va a saludar Por acá Permítame doctor Permítame En esta información Que tenemos Para voces caldas De la final nacional Del voleibol Bienvenido Doctor Nelson Useche Presidente De la federación Colombiana De voleibol Hola un saludo Para ti Para toda la audiencia Felices Contentos Ya hoy llegamos Al último día De campeonato Vemos un gran partido Valle Contra una Antioquia Eternos rivales Como decían Por allí En una ocasión Mostrando el mejor Bolígol Que podemos tener Dentro de esta categoría Venimos de año Y medio de para Aquí se están Mediendo todos Exacto Salir de esa para Para volver A la parte competitiva Que es tan importante Para el deportista Para todos los equipos Totalmente El deportista Puede entrenar Todo el año Pero si no sea competición No va a llegar al rendimiento En esto estamos Fundamentando Todo lo que tenemos Que buscar Para poder tener Los talentos Que van a llegar A juegos nacionales Del 2023 Este es el primer Campeonato De esta categoría La cual llegará En su momento A las finales De los juegos Nacionales Del 2023 Es prácticamente Comenzar el trabajo De las elecciones Buscando grupo Para ir a Juegos deportivos Nacionales Exacto Comentaba aquí Con el presidente De la liga de Antioquia Que esta es la medida Que están tomando Todos los equipos Para saber en que están Hacia donde hay que apuntar Que hay que corregir Que hay que mejorar Quien está en un trabajo Un poco más alto Quien está en un trabajo Más quedado Y poder homologar Y llegar a medallero Que es lo importante Para todos Bueno Que podemos decir De la organización Del torneo Nosotros siempre Destinamos con Caldas A poder apostarle A un campeonato nacional Ellos este año Pidieron el sub-21 Hasta ahora Todo ha salido A pedir de boca Como se dice Vienen una cancha sintética Para poder acondicionar El espacio Iluminación Todo el día con juego Las delegaciones Muy contentas De todo lo que ha sucedido Y bueno Apostándole a que Todas las regiones Puedan tener desarrollo Para poder hacer Campeonatos Un escenario Lleno ¿No? Siempre Total Yo he venido El día de la inauguración Ayer y hoy Y siempre he tenido Todo el escenario Completo Ha estado bastante Llamativo Para toda la población Es un evento Es deporte Es salud Todos quieren estar acá Y ahorita vuelvo Para que hablemos De Selección Colombia Porque lo último Fue espectacular ¿No? Lo último que nos dejaron Nos dejó la selección Comenida Si Total Creo que ese es el aún Que ha tenido este deporte Hemos mostrado Que hemos tenido Un trabajo serio Mostrando resultados Y necesitamos algo Más grande Y ese más grande Puede ganarle a Brasil Clasificar al mundial Por primera vez De la categoría mayores Y ahora trabajar Y a buscar recursos Vamos a ver cómo llegan Los patrocinadores Y poder tener un equipo De primera línea Para disputar el mundial Amable presidente A ustedes Muchas gracias A usted presidente El presidente El presidente De la federación colombiana De voleibol En la información De Vocescalda Señores Nos vamos para el tercer Estad De esta gran final Del torneo nacional Sub-21 De voleibol Femenino Antes de arrancar Con el tercer Y último periodo Si fuese así Ganadlo por el Valle ¿Quiénes están En las redes sociales? Rayle Saludamos A José G.B. Diri Duque A Luis Inestrosa Diri Duque Armando Casas Muchas gracias Por la sintonía Denle me gusta A la página Vocescalda Arranca El tercer El tercer Estad De esta gran final Del voleibol Sub-21 Femenino El occidente Del departamento De Caldas En el municipio Viterbo Remate Cruzado Para el Valle Y punto Para el cesteto Antioqueño Se va arriba Uno por cero Laura Laura Como siempre Laura ¿Qué podemos decir? No del punto Sino de todo El segundo set Que se bujó El departamento Del Valle De Antioquia Donde ya La diferencia Es de dos cero Pues si Antioquia planteó Un partido Diferente Lo cual pues Permió Estar cerca Al marcador Por eso terminaron 25-20 Pero De todas maneras El Valle Está demostrando Una mayor capacidad Técnica Esperemos A ver Ahorita En el tercer set Si se define El partido A favor de Valle O si Antioquia repunta Con un set Para irse A un cuarto Porque están A jugar Cinco de tres Tres de cinco Perdón Al servicio El departamento Del Valle Si señor El departamento Del Valle Con la blusa Sacó el departamento Del Valle Balón cruzado Buen bloqueo Por Valle Y punto nuevamente Para el Valle Del Cauca Se va arriba Dos por cero En este tercer set Que potencia ¿No? Que potencia Para definir Y algo que vemos Por ejemplo Atacantes de Antioquia No están usando No están usando La bola No están usando la bola Paralela Sino en diagonal Y el Valle Ya se dio cuenta Por eso el bloque No lo cierra Tanto a la antena Y por eso Logra bloquear la bola La que envía Diagonal Atacantes de Antioquia Nuevamente El servicio Del departamento Del Valle Del Cauca Recepción Por parte En el centro Balón cruzado Por parte De Antioquia Se le va Ancho Y punto Para Antioquia Recupera servicio Buen punto Buen punto De Antioquia Buen punto Por parte De Marina Vasco Que se encarga De pegar Sobre el vacío Sobre el espacio Que había Un punto Tenemos dos Por Por uno Al servicio Del departamento Antioquia Arriba Antioquia Saca La capitana Con el número Cuatro Recepción A El Cesteto Bayuno Nuevamente Territorio Antioquio Balón cruzado Que buena Recepción Tiene Silvio Las Vallecaucanas Excelente Sabe Sabe Que tiene Unos detalles Y ya Los vamos A compartir Hay Excelente Bloqueo Y punto Para el Valle 3 a 1 En el tercer C Dice Carlos Que hay Una Forma De Recibir Muy bien Por parte De la gente Del Valle En el momento Que llega A definir Antioquia Son Argumentos Técnicos Que las deportistas Los tienen Muy arraigados Son deportistas Que vienen Trajando De los 6 7 Años Y eso se nota Se nota en la cancha Ese avance A esta edad Que ya son niñas De 19 años Máximo 20 Incluso estos dos equipos Son los que De más edad Tienen En su nómina Preguntemosle A nuestro invitado Si de pronto Por aquí Hay algún Seleccionador Nacional Viendo Si hay algún Seleccionador Nacional Viendo Hay gente Reclutando Mirando Escuti Con la Superliga Con la superliga Que tuvimos Hace poco Su última Fecha Es probable Que hay gente Por internet Que nos ha visto En las transmisiones Incluso la de ustedes Va a estar viendo El potencial De jugadores Que tenemos En Colombia Aunque muchas Ya se nos están yendo Se nos están yendo Para Estados Unidos Para Europa Algunas de la selección Colombia actual Que clasificaron Al mundial En Holanda Las están llevando Para Rumania Francia Italia Y aquí es América Perú Chile Argentina Un saludo a propósito A Stefania López Estuvo como compañera Nuestra Gran jugadora Estado por el Perú Estado con la gente Del Quindío En la Superliga La vi Participando Felicitaciones La cara Pero gran jugadora Muy buena periodista Que estuvo en Voces Caldas Está en este momento Al ataque El sexteto Bayuno La recepción Hecha Y Remate Que se va Ancho Y punto Para Antioquia Cinco a dos Tercer set Para Valle Para Valle Punto para Valle Punto para Valle Hizo el esfuerzo total Laura Lo pudo llegar Por el valor La número cuatro Del departamento De Antioquia El punto Se lo da En el departamento De Valle Estamos a nombre De la liga caldense De voleibol De la secretaría Del deporte Del departamento De la gobernación De Caldas Primero la gente Y alcaldía De Viterbo Carlos En este tercer set Va arriba El Valle del Cauca Cinco por dos Recordamos A todos los internautas Que los dos primeros Los ganó El departamento Del Valle del Cauca Veinticinco Doce Y el segundo Veinticinco Veintiuno Estamos en el tercero Balón cruzado Recepciona muy bien De manera efectiva El Valle del Cauca Pasa el balón Recepción por parte Del departamento De Antioquia Armas Centro Balón espectacular Y punto Para Antioquia Buen punto Buen punto Del equipo Antioquia Fue muy fuerte Para Antioquia Balón cruzado Fácil para las niñas Del Valle remate Creo que es llevada Pero no dicen nada Los jueces La pasa Antioquia Del Cauca La recepción Antioquia Balón cruzado Punto para Antioquia Señores Punto para Antioquia Y el partido Se coloca igualado Me da la impresión Debe No 5-4 5-4 5-4 Está colocando El marcador En ese momento Limpian En la cancha Ya ha caído Algo en ese momento De agua Del sudor De las deportistas Buen partido Buena final El que tenemos En Viterbo Camponato Nacional Sub-21 Gobernación De Caldas Primero La gente Regresamos Desde el municipio Del occidente Del departamento De Caldas Viterbo La jugadora Con el número 17 De Antioquia Recepción Por parte Del Valle del Cauca Balón A zona 6 Y punto Para el departamento Del Valle Punto 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 Para el Valle Muy bien La niña Karen Rentería Es la que termina Dándole el punto El departamento Del Valle Si como le menciono Es inteligencia El atacante Usar el bloque A favor de ella Y en ambos En ambos Equipos Es atacante Usa eso De manera inteligente Sacó El departamento Del Valle Del Cauca Se queda En la recepción El departamento De Antioquia Y punto Para el Valle Del Cauca 7-4 En esta tercera Usted que ha visto El torneo Es tanta La diferencia Entre Valle Y Antioquia O es un partido Malo De Antioquia En la final Lo que pasa Es que Yo creo Que de pronto Fue mal planteado Tal vez El entrenador Pero Ambos son los De mayor Jerarquía Técnica Estratégica De talla En edad A los equipos Más completos Que han venido Al torneo Era la final Definitivamente Tenían que llegar Los dos equipos A la final Creo que Antioquia Se da cuenta Mira La desconcentración De algunas jugadoras Permite que bolas Como esta Se dan en contra De ellas Pero Pero son los Más completos Creo que se está Demorando Ah no Ya me escucharon Y pide El telicón Tioqueño Tiempo muerto En esta tercera S Gobernación De Caldas Primero la gente Hasta el primero de octubre Todos los jóvenes Entre 13 y 17 años Del departamento De Caldas Tendrán la oportunidad De participar Del primer concurso Nacional de producción De video Luces Cámara Región Para ser parte De esta gran estrategia Los participantes Deberán realizar Un video De máximo 3 minutos Con un dispositivo Móvil Donde se muestre Por qué es divertido Vivir y creer En Caldas Resaltando sus comidas Tradicionales Paisajes Y cultura Este deberá ser enviado Al correo Lc Región Caldas Arroba Gmail Punto com Déjeme agradecerle A don Julio César Agudelo Que es nuestro ingeniero Del sonido Que sonido Y que imagen Tan espectacular Para todos los Interruptos Que ya A cada momento Van creciendo El motivado Trabaja muy bien ¿No? El motivado Hace cosas buenas Don Julio César Agudelo Por Dios Llegó Arias Luis Fernández Nuestro Raúl Y nos escribe Desde el Inder Catalina Londoño Muchísimas gracias A todos ellos Por estar con nosotros Y desde el Valle Por supuesto Mucha pero mucha gente Al servicio El Valle del Cauca En el tercer set Y recordamos Que los dos anteriores Nos ganó El Valle del Cauca 25-12 Y el segundo 25-21 Yasurio En daño Se quedó la pelota En la malla Se quedó el balón En la malla El punto es para Antioquia Precisamente El servicio Al equipo De verde Y negro Antioquia Con el balón 5-8 Abajo El sexteto Antioqueño Que en este momento Se presta A sacar Con la jugadora Número 14 Recepción Con el departamento Del Valle del Cauca La coloca A zona 5 No pasa Y muy buen bloqueo Nuevamente remate De atrás Eba larga Punto para Antioquia Y la felicidad De Antioquia 6-8 ¿No? 6-8 el partido Sí, claro Igual entre Más parejo Ponga los puntos Pues mejor juego Va a tener Y oportunidad De ganar el set Regresamos Desde el Coliseo De Viterbo El servicio Al nombre De la Secretaría Del Deporte Del Departamento Recepción Dejarle escenarios Deportivos Sería lo más agradable Señores Que paso ahí Por favor Tiempo pedido Por el departamento No, pidieron tiempo O sea, es que hay dos tiempos Que dan los jueces 8 y 16 minutos Más los tiempos muertos Que dan Que le corresponde A cada técnico Como estrategia Les vi tanta alegría Las de Antioquia Que juré Que era punto Yo 7-8 7-8 El marcador Arriba El departamento Del Valle Recordemos Que ganó El primer set Que ganó El segundo set Hasta el primero de octubre Todos los jóvenes Entre 13 y 17 años Del departamento De Caldas Tendrán la oportunidad De participar Del primer concurso Nacional de producción De videos Luces Cámara Región Para ser parte De esta gran estrategia Los participantes Deberán realizar Un video De máximo 3 minutos Con un dispositivo móvil Donde se muestre Por qué es divertido Vivir y creer En Caldas Resaltando sus comidas Tradicionales Paisajes Y cultura Este deberá ser enviado Al correo Lc Región Caldas Arroba Gmail Punto com Balón afuera Largo Punto Antioquia 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 Y se empata Por primera vez El partido 8 a 8 Han notado La alegría Con que mueve El marcador La niña Que tiene Los números Es una dinámica Impresionante Señores El partido Está igualado 8 a 8 Es la primera vez En todos los dos Tercer set Mejor Que llega a igualar El equipo de Antioquia En este momento Hay remate Por parte De la jugadora Número 10 Del departamento Del Valle Recepciona El departamento De Antioquia Nuevamente El Valle En ataque Arma El departamento De Antioquia Se le va Larga Y punto Para el Valle Y empató Es primera vez En el partido Que empate Antioquia Pero con tan mala Suerte Que vuelve Y toma Diferencia El equipo El equipo de Otachi Si Este tema mental Es complejo En un deportista Y más que Son decisiones De microsegundos Tomó una mala decisión El atacante Y fue punto A favor de Valle Le recordamos A todos los internautas Que el tiempo pasado Si fue despedido Por los jueces De aquel Del 8 y 16 Al ataque El equipo antioqueño Recepciona muy bien El Valle Ataca en forma cruzada Toca el valor Y se va con uno Punto para el Valle Oiga que punto Inteligente El atacante Del Valle Que vio Que estaba Todo el equipo Adelante pendiente De la diagonal Y se la envió Al fondo De la cancha Logrando el punto Para Valle Ana María Zapata Ana María Zapata Nota ese punto Puntazo Por la forma De definirlo Sin potencia Colocadito No vas A la espalda Porque dieron La ventaja Para ella colocar Señores Vuelve arriba 10-8 Gana el equipo Del Valle Tercer set De esta gran final Del voleibol femenino En el municipio De Viterbo Sub-21 Arriba al departamento Del Valle 2-6 a 0 Y en este 10-8 Saca El equipo Valle 1 Recepciona El Valle Antioquia Buena recepción Sigue recepcionando Muy bien La pasa fácil El cesteto Valle 1 Arriba Antioquia Balón cruzado A zona 3 Y punto Para Antioquia Permítame saludar A Eligio Cortés Don Eligio Esa es una nave Que medio vehículo Que potencia Don Eligio Y le digamos Hágame un favor Cuando cumpleaños ¿Quién? El señor Eligio Para regalarle Un pasacintas Un radio Un radio Un radio Poco de música No la música Poco le gusta Al señor Al ataque Al ataque El departamento Del Valle del Cauca Recepciona Antioquia Balón a zona 4 Recepciona Muy bien Punto 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 Para el Valle Punto Para el Valle del Cauca Y se va Corrección ¿Cierto? No 11-9 11-9 Se fue del partido La Libero Se fue la Libero Del departamento Del Valle Estoy hablando De Daniela Flores Oiga Que buen bloqueo Hace las jugadoras Del Valle del Cauca Pero ahí no fue suficiente Y que punto Espectacular Para el departamento De Antioquia Y vuelve Vuelve y recompone El departamento Del Valle 11-10 Arriba El departamento Del Valle Estamos a nombre De la alcaldía De Viterbo Oiga El coliseo En temperaturas altas Siempre es descubierto ¿No? Lo recordamos En Cartagena Es un coliseo Muy parecido Cuando hay punto Para el departamento Del Valle Si señor Recupera Saque Con este punto El departamento Del Valle del Cauca Y se va arriba 12-10 En este tercer set Le recordamos A todos los internautas Que el primero Lo ganó El Valle 25-12 El segundo 25-21 Y en este Lo supera 10-12 A 10 El Al equipo Antioqueño Al saque El equipo Bayuno Buena recepción Por parte De las antioqueñas Balón cruzado Arma Balón Arremate Y se le va larga La jugadora Número 4 Del Valle del Cauca Se fue larga Se fue muy larga Con potencia Buscando El bloque El bloque de Antioquia Subo muy alto Y pensando Pasar por encima Del bloque No le dio Recupera El saque El departamento Del Valle De Antioquia Perdón Con su capitana La jugadora Número 4 Saca Saca largo Se puede ir Pero la recepción Al equipo Bayuno En este pasaje Muy precavida Los dos equipos Silvio Punto Para el Valle Del Cauca No están tan activos Como los dos Anteriores Están con más precaución 13-11 Pero sigue arriba Bayuno La tendencia Es llevarse el partido El equipo del Valle Siempre ha tenido Esa marca De dos puntos Nomás ahorita Que estuvo empatado En el 8-8 Pero Valle Se está sosteniendo Con sus puntas Saque por la jugadora Número 4 Del Valle del Cauca Recepciona Se le queda La malla En el bloqueo Al Valle Y punto Para Antioquia Punto Para Antioquia Que lo marca La jugadora Número 17 María Fernanda Londoño Londoño La que hace el punto Para el equipo Antioqueño Señores Un punto de diferencia 12-13 Más o menos Ha sido la constante De ese tercer set Sirve el equipo Antioqueño Al saque Del equipo Antioqueño Recepciona La libero Del Valle Que la pasa En un primer toque Arma Costado Se le va Ancha Pero la recupera El equipo Antioqueño Arma Pasa fácil Y punto Para el equipo Antioqueño Iguales Nuevamente Iguales Empata El partido Si la Atacate Usa la bola Paralela Y logra Meter el punto Por de Antioque En este momento Trece a trece El partido En el tercer set Para todos los internautas Que nos siguen Aprocedores Ya vamos llegando A quinientas Reproducciones Bueno va por arriba La pelota Si señores Recepciona El equipo El equipo Bayuno Ataca Desde zona Seis Bien Recepcionado Por Antioquia Ataca Bloqueo Por parte Del Valle Y nuevamente Recupera Y punto Para el Valle De Cauca Le hablábamos Que tiene buena El Santura Antioquia Pero yo creo que El Valle Superior En un deporte Que es de altura Porque no lo podemos Pues tapar el sol Con un dedo Pero aparte De eso No solo De la altura Del Valle Sino la saltabilidad Entonces Una jugadora De 1.90 Que salte Dos metros Imagínate A donde llega Casi cinco metros Más la talla Más la saltabilidad Oiga Que buen remate De Antioquia Arriba Y punto Para Antioquia Linda Linda Pelota Linda pelota En la definición Por parte de Daniela Flores La libero Del equipo De Antioquia Daniela Flores La número 11 La que terminó Por meterla Con potencia Para Antioquia El marcador Igualado A 14 puntos Gobernación De Caldas Primero La gente Hasta el primero Seguimos Seguimos Desde Viterbo Al saque Departamento De Antioquia A Zonar De atrás Que pito El juez Ahí Que paso Ya Que paso Ahí Desahogado El atacante Usó un poco Más una mano Que la otra Y genera Una dobla Lo que pinta Lo que pinta El árbitro El balón Gira un poco En el aire Y genera Una mala acción De juego Que da punto A favor Ojo Noticias del partido Primera vez Por arriba El equipo De Antioquia 15-14 A la recepción El equipo De Ayuno Se desconcentró Antioquia Y punto Para el Valle Se quedaron Mirando entre todas Se confiaron Se confiaron 15-15 En este tercer Se le recordamos Que si llegase A ganar Este tercer Se el equipo Antioqueño Nos iremos A un cuarto Se va que nos vamos A ir al cuarto Se termina acá No se No se Están muy rellidos Están muy parejos Hasta el primero De octubre Todos los jóvenes Entre 13 y 17 años Del departamento De Caldas Tendrán la oportunidad De participar Del primer concurso Nacional de producción De video Luces Cámara Región Para ser parte De esta gran estrategia Los participantes Deberán realizar Un video De máximo 3 minutos Con un dispositivo móvil Donde se muestre Por qué es divertido Vivir y creer En Caldas Resaltando sus comidas Tradicionales Paisajes Y cultura Este deberá ser enviado Al correo Lc Región Caldas Arroba Gmail Punto Com Nuevamente Se va Antioquia Arriba En el matador Señor Nuevamente Noticias Arriba Antioquia Dieciséis Quince Recepción Al departamento Del Valle Del Cauca Remata Desde la parte De atrás Recepción Arma Cocadita Nomás Buena recepción Por parte Del Valle Remata Cocamalla Ancha Punto Para el Valle Se fue Ese balón Ancho Y punto Para el Valle Dieciséis Dieciséis Así nos vamos a ir De esa constante A definir El set ¿No? Por lo que veo Si esperemos De ver que ocurre En los siguientes puntos Pero Está muy parejo Está muy reñido Eso está bien Oiga ¿Ha visto Silvio Que la gente Está calladita En este tercer set Después de que Estaban tan animados Por el Valle Por Antioquia Lo que pasa es que Como a Julio Le falta la mojarra Y a usted también Es parte de eso No mentiras El tema pasa por Por el cansancio Claro En la rutina diaria Nos escucharon Volviendo nuevamente Las barras Valle 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 al servicio El señor Recepción Al departamento De Antioquia Arma Fácilmente Bloqueo Y punto Para el Valle Nuevamente Punto Para el Valle Y se pone Arriba Diecisiete Dieciséis El marcador En este momento A favor Del Valle Del Cauca Nuevamente Su jugadora Con el número diez Va al servicio La jugadora Con el número diez Del equipo Del departamento Del Valle La que va al servicio Vasco Para Valle Saca Largo Recepción Al departamento De Antioquia Arma Hacia Al sector Derecho Recepción Antioquia Va a rematar No La pasa fácil Con golpe De antebrazo Nuevamente Remate Al centro Se va ancha Y punto Para el Valle En ese golpe De remate La deja muy ancha La jugadora Antioqueña Y punto Para el Valle Dieciocho Dieciséis ¿No? Y si se da cuenta El Valle Cambio de pasadora La pasadora Actual Número seis Ella es Isa Ella jugó Superliga Con Quindío Es una niña Muy interesante Y es muy joven Venga Primero agente De la secretaría Del deporte Del departamento El doctor Andrés Marín Está por Cali Está buscando Recursos Están hablando De los Juegos Deportivos Nacionales 20-23 Para el departamento De Caldas Regresamos Al partido Regresamos Al partido En esta tercera Al servicio El departamento Del Valle Del Cauca Ya da la autorización El juez Principal Al servicio El Valle Del Cauca La jugadora Marcada Con el número Diez Saque largo Recepciona Por el departamento De Antioquia La armadora Hacia un costado Remate Sencillo Que bloquea Muy bien El departamento Del Valle Del Cauca Toca Arma Antioquia Cruzado Ese balón La liberó La responde Muy bien Arma Toca Se le va Larga Pero El departamento De Antioquia Sube En este momento Punto Se le queda corto Ese bloqueo Al Valle Y punto Para Antioquia Buen punto De Antioquia Bien jugado Muy bien jugado Lo volvieron Al partido Creímos Que iba a salir Un momento determinado Luego En el bloqueo Con potencia Va a definir La jugadora Atacante Bien Antioquia Y el punto Se queda para las verde Y negro Las antioqueñas En este momento Van abajo 17-18 Al servicio Las antioqueñas Al ataque Las jugadoras Vallecaucanas Arma El equipo Antioqueño Se le queda El balón El balón En la valla La jugadora Antioquia Punto para el Valle Punto para el Valle Y creo que estamos 17-19 Dice yo 17-19 Al servicio Nuevamente La jugadora Oiga Este promedio De estatura Más o menos Silvio E internautas Es de 1-90 En el departamento Del Valle del Cauca 1-90 En promedio De estatura Si es una Muy bien Muy bien Y hay un detalle Hay un detalle De ellas La parte técnica No solo la estatura Es un equipo Bien compensado En la estatura Y bien en el juego Hay que decirlo No que Antioque no lo haga No Antioque juega bien Por ese equipo Del Valle Superior en el partido Superior en el torneo Tercer En el momento 20-17 Arriba El departamento Del Valle La número 1 Saca fuerte Recepciona por parte La pasa Vuelve Con un toquecito Sutil Punto para el Valle 21-17 Señores 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 Huele a campeón Huele a caña No dice Huele a campeón Señores Está cerca de llevarse El título del equipo Antioqueño Mejor el Valle Vamos a mirar A ver Qué indicaciones Está dando El entrenador Del departamento De Antioquia Para no dejarlas ir 21-17 En este momento Al servicio El departamento Del Valle Se va a venir En el servicio Valle Señores Preparada la jugadora 1-90 De estatura Va a sacar fuerte No La va a colocar Suave Se confía Y queda en la malla Punto Punto para el Valle 22-18 22-18 22-18 Señores Creo que se va a decir De rojo El título Para Va a ser seguramente Para el equipo Del Valle Por lo que vemos En el partido 22-18 La regularidad En el partido Puede marcar La diferencia Para que El departamento Del Valle Se quede con el título Torneo nacional Femenino ¿Por qué para unas Dice Carlos Para unas jugadas Unas y para otras Sobre todo En el tema De los saques Esa estrategia Del entrenador Dependiendo Como vea Que se pare El otro El otro equipo Usa una jugadora Usa la otra Buscando La potencia O la colocación Del saque Muy bien Saque para el departamento Del Valle del Cauca Se prepara la jugadora Arriba Con su saltico Saque fácil Para la recepción Del departamento De Antioquia Coloca Se le queda La malla Se bloqueó Punto para Antioquia Punto para Antioquia 19-22 19-22 Por favor Del equipo Del departamento Del Valle Todas las titulares Del Valle Del terreno Las que arrancaron Están ahí Listas Por supuesto Antioquia Lo hace igualmente La diferencia Son Tres puntos A favor Del equipo Del departamento Del Valle Al servicio La número 4 La capitana De Antioquia Recepciona muy bien El departamento Del Valle Remate fuerte Hacia zona 1 Recupera la jugadora Antioqueña Remate Nuevamente fácil Para el departamento Del Valle Remata A zona 5 Punto Para el departamento Del Valle Puntazo Punto no Puntazo De la jugadora Que hemos reseñado De la jugadora Que pasara por Selección Colombia Que buena Que buena Ya Que bien juega Técnicamente Muy bien Fundamentadas Como te digo Un partido Muy parejo Lástima Que pronto Valle Le haya pues Una mejor estrategia Y está superando Antioquia Arriba El equipo Valle 1 En este momento Recepción Por parte del departamento De Antioquia Arma Muy bien Bloqueo Punto Para el Valle 24 19 Estamos A una bola A un saque Para que Valle Quede campeón Punto Para Z Punto Para Z Señores Y para partido Si lo hace Es campeón Del departamento Del Valle Ojo Al servicio Diseñador La jugadora Del departamento Del Valle Servicio fácil Recepción Por parte del Antioqueño Bloqueo Tiene una oportunidad Más el equipo Valle 1 Para poder Quedar campeón Hay buena Recepción Por parte del Equipo Antioqueño Bloqueo Nuevamente Le queda Antioquia Arma Remate Oiga Que buena Libero La del Valle Del Cauca Remate Desde atrás Punto 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 Campeón Campeón Valle Campeón 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 del Nacional Sub-21 Femenino El departamento Del Valle Del Cauca Silvio Señores La dinámica Del partido Entrego Eso El título Para las Bayunas Lo hicieron Bien todo Durante los 13 3 por 0 Creo que eso Nos da La clara De que fueron Superiores Durante todo El partido En el campeonato Se destacaron En todos los partidos La deportiva del Valle La delegación Lo hizo muy bien Como digo Son jugadoras Muy completas Muy Trabajadas De mucha proyección Excelente Excelente 3-0 El título El título El título es para el departamento Del Valle El título En su categoría Sub-21 Rama femenina Para el departamento Del Valle Segundo Antioquia Tercero Bolívar Y 4 El departamento De Caldas Si hacemos un balance En lo técnico Que podemos decir Del torneo Se Se vio un torneo Técnicamente Muy bien En la mayoría De delegaciones Muchos temas De procesos Vimos Muchas delegaciones Que vinieron Con niñas De proyección Para Juegos nacionales Niñas de 16 15 años En torneos De subcategoría Sub-21 Esta forma De fogearlas Para sacarlas Al juego Nacional El 23 Bueno Que bien Que bien Campeón Valle Campeón Segundo lugar Para Antioquia Tercero Para Bolívar Cuarto Para el departamento De Caldas Hay que darle Un aplauso Silvio A toda La organización Del evento 10 puntos Para que Este Evento Saliera Lo mejor posible Señores Julio hace las tomas Yo voy a ir a dialogar Con la gente Voy a ir a dialogar Con Los invitados Especiales Presidente Buen torneo Presidente No Si Se cierra El espectáculo Como lo es El voleibol Para nosotros Cualquier evento Tiene que ser maravilloso Para el espectador Maravilloso Para los deportistas Maravilloso Para todos los hinchas Del deporte Y eso es lo que Estamos apostando De una u otra manera Siempre Apostamos un granito Para que Todos los días Este deporte Metido en el corazón De todos De todos De Colombia Que podemos hablar De ese nivel Bueno Las deportistas De hoy Ahora Vienen un partido 3-0 No es un partido Diga que hay una diferencia Abismal entre uno y otro No Son equipos Que sale en formación Todavía Son equipos Que van a llegar Al momento De los Juegos Nacionales En un óptimo rendimiento Por el mal Cuento y el detalle Venían de una para De más de un año y medio De poder hacer competición Cuando llegan a esas competencias Todo el mundo espera Cómo está el otro Cómo van ellos Cómo voy yo Y cómo me mido con los otros Ya está en una medida Vamos a ver Cómo siguen los siguientes eventos Para poder llegar Al Juego Nacional ¿Cuál es el próximo evento nacional? Nosotros tenemos Dos Juegos de Eventos todavía Los infantiles Uno en Quibdó Y uno en el Espinal Tolima Los menores Ambos en la ciudad de Pereira Y tenemos los juveniles Ambos en la ciudad de Cali Eso por la parte De Bolívar Piso Por Bolívar Playa Tenemos un evento Que es del Ministerio Que son los Juegos de Mar y Playa Comienzan del 22 Al 26 de Octubre Luego llegarán Los Juegos Panamericanos Junior En Cali Que son en Noviembre Última semana Y primera semana De Diciembre Y bueno Seguiremos teniendo Bolívar para rato Muchas gracias Presidente A ustedes Muchísimas gracias El Presidente De la Federación Colombiana De Bolívar Hace el análisis De lo que fue Esta final Voy a dialogar Con las deportistas Voy a dialogar Con los invitados especiales Que han llegado A este torneo La verdad Un buen espectáculo Vimos un muy buen espectáculo Hoy Acá en el Coliseo de Itermo Doctor Prada Felicitaciones Buen torneo Gracias Silvio Muy amable Pues esta era la fiesta Que queríamos montar La Alcaldía copió La Federación copió Y la Liga pues colocó Su granito de arena Y sacamos este torneo Adelante Gracias a Dios Y reactivación económica Para un municipio Como Viterbo Si no La idea es que el deporte Siga haciendo La reactivación económica Y que todo Gide en torno Al deporte Especialmente En el voleibol Ya demostramos Que los municipios De Caldas Pueden hacer grandes eventos Y lo logramos Aquí en el municipio De Itermo Bueno Las gracias A la Secretaría Del Deporte Del Departamento Al doctor Arrubla A toda la gente Que apoyó Este evento Bueno Básicamente A la Secretaría Del Deporte A la Gobernación De Caldas A la Alcaldía Municipal De Viterbo A todo su equipo De trabajo De Viterbo A la Liga Antioqueña Pues porque también Nos facilitaron Una cantidad de cosas A la organización De la Liga Caldense de Voleibol A todo el equipo Ejecutivo De la Liga Entrenadores Deportistas Padres de familia A ustedes Que nos acompañaron Todos los medios De comunicación Escritos Televisión Radio Y ahora Las redes sociales Felicitaciones Nos estaremos hablando Hacemos un resumen Por ahí tipo Martes, miércoles De todo lo que pasó Lo invito el miércoles Para que hablemos del tema Si básicamente Bueno Trece delegaciones Trece departamentos Catorce delegaciones Bolígol de alta calidad Muchas gracias Gracias Felicitaciones A el profesor Prada Que nos entregaba El balance De lo que Este torneo Para el departamento De Caldas Y para el municipio De Viterbo Alcalde Creo que termina Usted muy contento De terminar Satisfecho Contento Y creo que Agradecido Con la gente Del voleibol En Colombia Así es Silvio Los partidos Así es Silvio Muy buen acompañamiento Pues darle el agradecimiento A todas las personas Que participaron Activamente De este importante De este importante Evento Viterbo Viterbo También Porque es sacar Es sacar a la gente De las calles Es apoyar Es mostrar Que el deporte Siempre va a hacer Mejores ciudadanos Silvio Así es A través de estos eventos Crea hábitos De vida saludable Le da un manejo Y aprovechamiento Al tiempo libre Al tiempo de ocio Que lo dediquemos Al tema del deporte También aprovechamos Este evento Para reactivar La economía Entonces A través de esto Se buscaron Varios propósitos Y afortunadamente Se dieron Y estamos muy contentos Felices Por esta oportunidad Que nos dio La Federación Nacional De Voleibol La Liga Caldense De Voleibol Para realizar Este décimo campeonato De Voleibol Femenino Categoría sub-21 En el municipio Viterbo Caldas Felicitaciones Señor alcalde Me decía John Freddy Me decía la gente Del voleibol El presidente Estuvieron felices En Viterbo Y felices Con el apoyo De todos ustedes Si es Silvio Buscamos acoger A la gente De la mejor forma De que Conozca Viterbo Que conozca La identidad De los viterbeños Que es gente amable Gente que quiere Trabajar Por el progreso Por el bienestar Y el desarrollo De este bello municipio Llamado Viterbo Caldas Amable señor alcalde Felicitaciones Dios le pague por todo Por todo lo que ha hecho Por Voces Caldas Silvio a usted Muchas gracias Por darnos la oportunidad De dirigirnos A todas las personas A través de Voces Caldas Es un medio Que nos permiten Dar a conocer Y posicionar a Viterbo A nivel nacional Y regional Estamos hablando Alcalde Dios le pague por todo Voy a buscar Deportistas Voy a buscar Las deportistas El señor Gustavo Cetre Venga Gustavo Gustavo Venga yo los saludo Como está Venga Gustavo Salúdame a la profe Bella Nira Regifo Ella es una de las formadoras Desde toda la vida Del voleibol del valle Y ahorita hablando Y ahorita hablando con mi compañero Edward Estamos preguntando Donde había sido la diferencia Y creemos que es en la En la técnica De la defensa De campo y de saque Creo que ahí fue la diferencia La quiero mucho La admiro mucho Y se la presento ¿Sí? ¿El nombre? Bella Nira Profesora Bienvenida Felices Me iba a ir por el título Sí Bueno Pienso que esto ha sido Un trabajo bastante Duro No ha sido fácil Sostener este grupo Debido a todas las Incompenientes que hemos tenido A raíz de la pandemia Pero Gracias a Dios Logramos recuperar Este título Que lo habíamos perdido Desde el 2017 Bueno La idea es llevar A esas niñas A Juegos Nacionales ¿No? Las niñas Hacer proyección A Juegos Nacionales Sí claro Este grupo Es el que ya Queda para juegos Los próximos juegos Nacionales Que son Sub-23 ¿Ya? Entonces Esa es la base Para los próximos juegos En el 2023 Bueno La jugadora Número 4 Laura ¿El apellido es? Laura Grajales Bien ¿No? Es una niña Que ha venido Con un proceso Desde el municipio De Andalucía Es una niña Que ha sido formada Por el profesor Merallo Un gran fundamentador Del valle Y nos ha hecho Un aporte muy bueno Para la selección Bueno La diferencia Acá en ese torneo ¿Qué podemos hablar Del resto De las delegaciones ¿Cómo está el voleibol En Colombia En esa categoría? Bueno Les digo Que pues este año Se ve que se está Haciendo masificación Incluso hubo una buena Participación De diferentes departamentos Que no habían figurado En otras ocasiones Pues al menos se ve Que el voleibol Ha tenido un buen ¿Cómo te dijera? Se ha fortalecido bastante En los diferentes departamentos Y esto ha hecho Que se motive más Las muchachas Las niñas Que es lo importante Ya para que esto Para que podamos llegar A estos niveles La felicidad siempre Al conseguir un título Porque acá se reflejó Todo el concepto ¿No? Claro Como yo te decía Ahora En el inicio De la entrevista Esto no ha sido fácil Hemos tenido inconvenientes Como lo tienen todos Ya Dificultades Con el escenario A raíz de los torneos Que va a haber En noviembre Entonces todo esto Hace que nosotros A veces En ocasiones Tengamos muchas dificultades Para los trabajos Profesora Mil gracias Felicitaciones Disfruta el título Gracias a ustedes Por estar aquí Que nos son Un punto de apoyo Para que Divulgar este deporte Que es muy bonito De nosotros Aquí ¿Cómo se llama el profesor? El profesor Sergio Rivero Profe Lo va a saludar Permítame Sergio ¿Cómo le ha ido, profe? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, profe Feliz Me imagino Por lo que significa Y el título Y el título Y el título Que se acaba de conseguir Muchas gracias Muy satisfecho Muy satisfecho Muy contento Muy orgulloso Del equipo Y muchas Felicitaciones Porque el evento Tuvo muy buen nivel Superior El equipo De principio A fin De ese partido Nos preparamos Tácticamente Y las situaciones Que salieron Lo cual Nos facilitó La victoria Decíamos eso Subióse muy bien Al equipo Antioquense Pues sí Tratamos más o menos De basarnos En sus debilidades Y un poco Que aplicar Nuestra fortaleza Y salió Muy buena talla El equipo Profe Es un equipo alto Con mucha proyección Y técnicamente Con cosas interesantísimas Sí señor Un proceso Que llevamos aquí Desde el 2017 Con este equipo Vamos rumbo A Juegos Nacionales 2023 Este es el equipo De Juegos Nacionales Y vamos a ganarlo ¿Trabajan diario Profe? Sí Todos los días De lunes a sábado De lunes a sábado Consagradas en el Tierra de las Niñas Bueno Lo voy a dejar Profe Que me dicen Que tiene que ir Al tema De la premiación Premiación Que se va a realizar En ese momento Recordemos que El equipo de Bolívar El de Amarillo Es el tercero Del torneo El equipo De Verde Antioquia Su campeón Y el de El rojo Es el equipo Del departamento Del valle Que se queda Se corona Como campeón De este torneo Nacional El agradecimiento Julio lo va a dejar Con unas comerciales Primero Quiero decirles Que estamos a nombre De la gobernación De Caldas Primero la gente Andrés Marín Secretario del deporte Del departamento De Caldas Apoyó ese torneo Como el que más Ayudó demasiado A que ese torneo Saliera adelante Desde lo económico Desde lo organizacional Señores Y hemos tenido Un muy buen torneo En Viterbo Y por supuesto A la industria Licorera de Caldas Que siempre Siempre Diariamente Está con nosotros En los diferentes espacios De Voces Caldas A toda la gente Que ha estado con nosotros Mil y mil gracias Don Julio Una tandita Por favor De comerciales Para regresar A terminar A hacer unas noticas Acá En la parte baja Hasta el 1 de octubre Todos los jóvenes Entre 13 y 17 años Del departamento De Caldas Tendrán la oportunidad De participar Del primer concurso Nacional de producción De videos Luces Cámara Región Para ser parte De esta gran estrategia Los participantes Deberán realizar Un video De máximo 3 minutos Con un dispositivo Móvil Donde se muestre Por qué es divertido Vivir y creer En Caldas Resaltando sus comidas Tradicionales Paisajes Y cultura Este deberá ser enviado Al correo Lcregión Caldas Arroba Gmail Punto com Regresamos Regresamos Nuevamente Desde el Coliseo Del municipio De Viterbo Hasta ahora Se prestan Para la premiación Con el señor alcalde Con el presidente De la liga caldense De voleibol Y el presidente De la federación Colombiana De voleibol Recordamos entonces Que el tercer lugar Fue para el departamento De Bolívar Que a primera hora Venció 3 por 0 Al cesteto caldense Y que hace unos minutos Terminó el encuentro Entre Valle del Cauca Y Antioquia 3 por 0 Continuamos En la parte baja De este coliseo Ubicado en Viterbo Al occidente Del departamento De Caldas La final Nacional Del torneo Sub 21 Rama femenina De voleibol Que ha dado Y ha arrojado El título Grande Amplio Muy amplio 3-0 A favor del equipo Del departamento Del Valle El segundo El departamento De Antioquia Y el primero El equipo De Bolívar Estoy esperando La programación Pero no veo La manera En que se va a cerrar La premiación Veo Que mucha fotografía Esperando para hablar Con las niñas Pero va a haber El llamado A cada uno De los equipos Buen partido Buen partido El que observamos A pesar de De la diferencia ¿No? La diferencia La marcó Valle Con un nivel altísimo Con un muy buen equipo Que tuvimos acá En el coliseo Del municipio De Viterbo Vamos Van a hacer la premiación Están llamando Van a llamar A todos los A todos los Encargados De la De entregar La premiación De un torneo Agradable De un torneo Importante De un torneo Con muchas situaciones Que hombre Deja en tranquilidad Escuchamos al Speakingman Oficial A estos De la distancia Del décimo Campeonato Nacional De un torneo Subventivo De categoría Femenina A continuación Vamos a escuchar Las palabras Del señor Alcández Nuestro amigo Roberto Aguirre Es el maestro De la delegación Todas las ligas Que nos acompañaron En este décimo Campeonato Nacional De voleibol Femenino Categoría Sub-21 Fue un campeonato Que buscaba Varios propósitos En el municipio De Viterbo Caldas Era apostarle La reactivación Económica Generar hábitos De vida Y estilos De vida saludable En el municipio De Viterbo Aprovechamiento Del tiempo libre Para la comunidad Viterbo Y fue un campeonato Con una excelente Categoría Excelentes Equipos Pero como en todo Ganaron Las jugadoras Con el mejor equipo Como lo dije En la apertura No ganan Los equipos Con los mejores jugadores Sino Los jugadores Con el mejor equipo Fue El equipo Del Valle Antioquia Excelente Equipo también Segundo lugar Bolívar Tercer lugar Entonces Felicitaciones A ustedes A cada uno De estos equipos Ganadores A los demás Equipos también Porque fortalece Los procesos Hay veces No participa En los campeonatos Para ganar el campeonato Sino para seguir Un proceso Entonces Felicitaciones Bienvenidos Al municipio De Viterbo Espero no olviden Al municipio De Viterbo Que sigan Viniendo A nuestro municipio Que aquí Los vamos a acoger De la mejor forma Vamos A abrazarlos De la mejor forma Bienvenidos A Viterbo Paraíso turístico Del departamento De Caldas Dios me los bendiga Y vamos a proceder Ya a la premiación Que es lo que Ustedes se merecen En este momento Vivan Los equipos Ganadores Dios me los bendiga Muchas gracias Al señor alcalde Yosmario Viraldo Arrú A continuación Invitamos A uno de los Organizadores A uno de los hombres Que también le metió El hombro Que estuvo Atento Al presidente De la liga Caldense De Viterbo John Freddy Praga También muchas gracias John Freddy Por haber buscado La verdad Y haber traído Este certamen Al municipio De Viterbo Escuchemos las palabras Del presidente De la liga Caldense Bolivar Mi majestad John Freddy Praga Bueno Muy buenas noches Primero que todo Un fuerte aplauso Para los equipos Ganadores Y para todos los equipos De competencia Solamente Quiero decir Tres cositas La primera Agradecer Al pueblo De Viterbo Por acogernos En este maravilloso evento Señor alcalde Este evento Era suyo Básicamente Agradecimiento A la alcaldía Municipal A todos Su equipo De trabajo A la federación Colombiana De voleibol Marta Nos colocamos La camisa Diez Trabajamos fuerte Sacamos adelante Esta actividad Y a los presidentes Doctor Juan Felipe La verde Por el apoyo Permanente Que nos da Y a Mónica Que nos está acompañando En el día de hoy Por traer Tan buen equipo Solamente Agradecerle Al pueblo De Viterbo Y un aplauso Y un fuerte Y un fuerte para todos Ustedes Muchas gracias Mejor Mejor Central Mariana Anízares Del departamento De la selección De la selección De la selección De la selección Caldas De la selección 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 Gracias. Mejor auxiliar, Salomé Giraldo, Salomé Giraldo, Salomé Giraldo, Natalia Guerrero, Selección Valle. Salomé Giraldo, Salomé Giraldo, Salomé Giraldo, Salomé Giraldo, Primero la gente Hasta el primero de octubre Todos los jóvenes entre 13 y 17 años Del departamento de Caldas Tendrán la oportunidad de participar Del primer concurso nacional de producción de video Luces, Cámara, Región Para ser parte de esta gran estrategia Los participantes deberán realizar Un video de máximo 3 minutos Con un dispositivo móvil Donde se muestre por qué es divertido Vivir y creer en Caldas Resaltando sus comidas tradicionales Paisajes y cultura Este deberá ser enviado al correo Lcregióncaldas Arroba gmail punto com Estamos nuevamente en vivo y en directo Desde el municipio de Viterbo Del occidente del departamento de Caldas Estamos en la premiación Del campeonato nacional femenino Sub 21 de voleibol Mejor jugadora Del torneo Laura De las manos Muchas gracias a cada uno de ustedes Que están acompañándonos Durante esta transmisión En el link a la página Voces Caldas Y allí nos encontrarán De lunes a viernes En nuestro programa cotidiano Voces Caldas Donde llevaremos lo mejor de las noticias Y el deporte De lunes a viernes De 7 a 8 y 30 de la tarde De la noche Y mañana la invitación cordial Para que nos sigan A través de las redes sociales Para el gran partido De fútbol de salón Desde el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas Entre el equipo Real Caldas Y Caciques Del Quindío Gracias a esos deportistas Y tendrán Obtenido un reconocimiento En este Décimo campeonato nacional De voleibol Termino Sub-Econ Gracias por venir a la voleibol Premiación en este momento De las mejoras jugadoras Del torneo Que se realizó Desde el domingo pasado Hasta el día de hoy En el municipio De Viterbo Caldas Señores Gracias a la alcaldía De Manizales Gobernación de Caldas A toda la gente Que ha creído en el trabajo De este grupo De Voces Caldas Vamos a A tener más reacciones De los Técnicos Y de los Jugadoras De las diferentes jugadoras Que hoy se han coronado Campeonas La entrega De trofeo La entrega Le van a entregar El tercer puesto En ese momento Le van a entregar El tercer puesto A Bolívar 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 Padre Entrega El señor alcalde El señor alcalde Entrega El señor alcalde En este momento Sobre Este torneo La entrega El tercer lugar El tercer lugar Para Bolívar Tercer lugar La entrega De medalla La hace John Freddy Prada Quien es el presidente De la liga Caldense De voleibol La persona Que está Entregando Las medallas A toda la gente Que está Va a saludar Al señor Hernández Oscar Hernández Para preguntarle Un poquito Del nivel Porque Oscar Estuvo acá Siempre Estuvo acá Venga Oscar Yo los saludo Bien o que Como va todo Oscar Bien Silvio Bien aquí Disfrutando De esta final De la calidez De Viterbo De la gente El escenario No puedo haber estado mejor Durante toda la semana Silvio O sea la gente Respondió muy bien El nivel Del sub 21 Que es Tu sabes Que va a dar ranking Para Juegos Nacionales Es el mejor Tenieron los equipos Muy reforzaditos Caldas Lo hizo supremamente bien Con sus dos equipos El equipo Del profesor Francisco Fue un equipo Pues combativo Las cosas Del deporte Son así ¿No? El equipo Hizo un buen papel Y en las semifinales Pues desafortunadamente No nos alcanzó Pero quedamos muy bien Rankeados Para Juegos Nacionales Gracias a los entrenadores Cuarto lugar Así es que Todo salió muy bien Silvio Aquí disfrutando Bueno Valle Está en Diferente al resto De equipos O estamos Ennivelados Hay parejo En el resto De los equipos No va a ver Silvio Valle Y Antioquia Son potencias Son potencias Y muchas de sus jugadoras Juegan en ligas europeas Y nosotros No estamos en un proceso De identificación Y en un proceso De formación del equipo Así es que Es meritorio Lo que hizo Caldas Con un cuarto lugar Bueno La estatura Nosotros como estamos Como están los equipos Del nivel El tema de la estatura De los equipos Sí, pero a ver Esto siempre El promedio Para nosotros Siempre es un problema En deportes Como voleibol O como baloncés Pero Los equipos Se refuerzan Y nosotros Tenemos un proceso Muy interesante En ese aspecto Porque si fuera Solamente por promedio Hay regiones En el mundo Donde no podría Practicarse el voleibol Y más sin embargo De práctica No, no Nosotros no estamos Tan ajenos A una muy buena idea De trabajo Hace que meterle Trabajo No, trabajo Trabajo Ah no, sí Absolutamente Es que este es el punto De partida Para Juegos Nacionales Silvio Este es el punto De partida Este torneo Este torneo Es el que nos da El ranking Y nos deja Visibilizar muy bien Como estamos nosotros A nivel del país En el voleibol Y bueno Vamos con toda Para buscar Esa es una división Que la hace Específicamente La federación Y los rankings Van variando De acuerdo A estos torneos Entonces A partir de ahí Es donde ya Comienza A hacerse Toda esa parte De división Toda esa parte De categorización Y de grupo Pero bueno Lo mejor Es la respuesta Del público El nivel Todo Salió un torneo A pedir de boca No Silvio Eso es Nosotros Tuve la oportunidad Y la bendición De acompañar al masculino Ahorita en Valle de Upar Y bueno Un escenario Magnífico Que tienen en Valle de Upar En fin Y el público Respondió A su medida Más que todo En el final Aquí vemos Un fenómeno Muy particular En la mañana No sé si tú Alcanzas A las transmisiones Que hicieron A través de la página De la liga Los colegios Los profesores Traían a sus niños De sus colegios De educación física Aquí a ver los partidos A hacer barra Yo creo Silvio Que todas las 13 delegaciones Que participaron Se sintieron en casa La calidez del pueblo De Viterbo Quedó supremamente Demostrada Y bueno Gracias por este escenario Tan hermoso Este Que bueno tener Quieren En manejar En manejar De este aparato Silvio Este lo facilitó La liga de Antioquia Hablo del piso Perdón Estoy hablando del piso Para la gente Que como no Es un piso sintético Una inversión grandísima Peón Muchas gracias A todos ustedes El acompañamiento Caldas Increíble La afición Que hay aquí Por el voleibol El nivel Que puedo preguntarle O que puede decir Usted mejor Desde esta final Donde Valle Dominó De principio a fin Tal vez Muy táctico O estudió Muy bien Antioquia Oigan Hay que reconocer Que precisamente Valle lleva Un proceso De muchos años Un solo entrenador Que lleva más de 8 o 10 años Antioquia He tenido 6 Entrenadores Durante los últimos 5 años Son procesos De largo plazo Que todos deberían De apostarle Es muy merecido Todo lo que ellos Vienen haciendo Excelente Y ustedes Como se ven Para Juegos Nacionales 20 o 23 Es todo un proceso Yo llevo un mes Apenas de presidente ¿Recién llega? Llego apenas Pero la idea De mantener Todo este Estas jóvenes Juntas Y con un entrenador Apostándole A llegar Muy bien A esos Juegos Nacionales ¿Quién es el entrenador De ustedes? Cuéntenme un poquito De él Estos entrenadores Son primera vez Que están en Antioquia Son entrenadores Que han venido Ganando los Juegos Departamentales Y era la oportunidad Hoy De que Llevaran Adelante Este proceso Porque Estaba El argentino Que era nuestro Entrenador Jorge Julián Y se fue Para Dubái Vamos a ver Si llega Un entrenador fuerte Que siga Con todos estos procesos Muchas gracias Presidente Felicidades No, no, no Mil gracias A todos ustedes Y de nuevo Felicitar a todos El local de él Por apoyar este tipo De procesos Señor Mario Y Señores Nos vamos Nos vamos Gracias a todos Don Carlos Sí señores Déjeme antes de irnos Saludar a todas Las personas Que están con nosotros A José David Caicedo Camilo Villarreal Luis Cruz Livia Macías Les recortamos Final 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 Nacional De Bolíbol Femenino Categoría Sub-21 Donde el departamento Del Valle del Cauca Fue campeón Segundo puesto Para el departamento De Antioquia Tercer puesto Para el departamento De Bolívar Cuarto puesto Para el departamento De Caldas Para Voces Caldas Ha sido un placer Y grande Haber estado Con ustedes Llevándoles Esta gran final Del Bolíbol Femenino Un agradecimiento A nuestro ingeniero De sonido Julio César Orozco Igualmente A nuestro amigo Walter Ramírez Marín Que estuvo con nosotros A nuestro señor Director Silvio Rivera Torres Y con ustedes Este amigo De siempre Carlos Eduardo Arango La invitación Para mañana Para que nos acompañen A partir de las 5 de la tarde En el partido De fútbol de salón Entre Real Caldas Y Caciques Del Quindío Buenas noches Y hasta una próxima oportunidad Gobernación De Caldas Primero la gente Hasta el primero de octubre Todos los jóvenes Entre 13 y 17 años Del departamento De Caldas Tendrán la oportunidad De participar Del primer concurso Nacional de producción De videos Luces Cámara Región Para ser parte De esta gran estrategia Los participantes Deberán realizar Un video De máximo 3 minutos Con un dispositivo Móvil Donde se muestre Por qué es divertido Vivir y creer En Caldas Resaltando sus comidas Tradicionales Paisajes Y cultura Este deberá ser enviado Al correo Lc Lc Región Caldas Arroba Gmail Punto com No Gracias. Gracias.